En el nombre del cielo despido posada Pues no puede andar mi esposa amada A ti no es mensual, si caiga adelante Yo no debo abrir, no sea el mundo un ángel No sean inhumanos, tengan caridad Que el Dios de los cielos se lo premiará Ya se puede venir y no molestar Porque si tentamos, no nos voy a apagar Venimos cansados, desde Nazaret Yo soy carpintero, de nombre José No me importa el nombre de ti no es mí Porque ya les dije que no es mi opinión Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año y mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Va y, le salvia Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar que ya está aquí la Navidad Gira el mundo gira y unanceda Gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol, dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, no sé Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, no sé Navidad, el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya vivo la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí, la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen del reloj, entre los astros que esparcen su luz. Ella anunciando a mi viento Jesús, brilla la estrella de paz. Noche de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Porque humilde y fiel pasto. Por los celestes que anuncian salvo. Gracias, gracias y glorias en gran plenitud. Noche de paz, noche de paz. Por nuestro buen redentor. Noche de paz. 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 En el portal de Belén, hay estrella, soy luna, la Virgen es San José, y el niño que está en la cuna, todos se le llevan al niño, yo no tengo que llevarme, se llevo mi corazón, que en el mundo es lo que vale. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que esta noche es buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que esta noche es buena. Ande, 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 que esta noche es buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que esta noche es buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que esta noche es buena. En el portal de Belén, hay una piedra redonda, donde Cristo puso el pie para subir a la gloria. Y a pastores, ven y feliz, veréis lo que no habéis visto, en el portal de Belén, el nacimiento de Cristo. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que esta noche es buena. Ande, 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 ande Tú que estás lejos de tus amigos de tu tierra y de tu hogar y tienes pena pena en el alma porque no dejas de pensar tú que esta noche no puedes dejar de recordar quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está quiero que sepas que en esta noche él te acompañará no vayas solo por esas calles queriendo que aturdir ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad tu que has vivido siempre de espaldas sin perdonar ningún error ahora es momento de reencontrarnos ven a mi casa por favor ahora ya es tiempo de que charlemos pues nada se perdió en estos días todo se olvida y nada sucedió yo también los extraño mucho por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad ¡Viva! ¡Viva! Yo soy muy fuerte Cuando llega noche buena A compartir con nosotros Ricos y pobres la cena Porque la mesa del pobre Se queda hasta que amanece Dicen que aquí darnos penas Cuando llega Navidad Por eso la Navidad de los pobres Es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña Bajo la luz de la luna Porque aunque no haya en la mesa Más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido Para llenarnos de paz Sabemos que siempre va Cuando llega Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros, de blancos De pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón Que habitan el mundo Aleluya Aleluya ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!